Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Una auténtica locura y hermosa experiencia fue este viaje a Londres generado por el canal. Y gracias a la gente de Goal.com que me eligió como uno de los dos representantes de América junto con Nissan para poder generar contenido sobre los mejores goles de la UEFA Champions League. A lo largo del video veremos absolutamente todo lo que hice en Londres. Un pequeño y gran resumen. Comenzaremos con la llegada al hotel donde iba todo bien hasta que comenzaron a suceder cosas extrañas. ¡Ojo! 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 Pero, pero, pero que viva Londres hermano. ¡Terrible rancho! No sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo perfecto chicos. Ahí estoy. En el espejo. Mucha, muy contento. ¿Y habitación? A ver el baño. La habitación perfecto, ¿no? Ahí estamos de nuevo acá. I'm happy. Acá la ducha. Y acá donde, eh. ¡Altas bombas le voy a tirar acá! Ducha. Y volvemos para acá. No, impecable. Impecable. Te juro que tengo unas ganas de salir de gira y volver desconado y que mañana grabe los videos Pepe Pompín. Acabo de llegar. Mostré la habitación. Tengo un correo electrónico donde me muestran la tanda de goles que mañana voy a tener que comentar con un tal Rodrigo. Me dijeron que mi compañero es un tal Rodrigo. No tengo idea de quién es. Mañana me voy a llevar la sorpresa. Y obviamente vamos a estar, nada, desde las oficinas, desde el lugar de grabación, haciendo un vlogcito y mostrando un poquito todo eso que para mí es todo nuevo. Pero mañana, desde temprano, me voy a levantar bien tempranito, voy a tratar de ir al London Age entre mañana y pasado. Y también hay un par de cositas acá muy conocidas de Londres que quiero conocer. Así fue como sufriendo las 5 horas de diferencia y luego de varios intentos del despertador salí a caminar, te sentís la minita más linda del mundo porque créeme que cada vez que pisas un cordón en una esquina, cualquier colectivo móvil frena para dejarte cruzar. Luego de conocer, sacarme fotos y cruzarme gente conocida, tocó volver rápido al hotel para cambiarme, ducharme e irme rápido al estudio de grabación, donde ahora mostraré un pequeño adelanto y próximamente podré compartir parte de esos videos y los links para poder ver el contenido completo. Estoy ready. Vamos a ver qué onda hay en el estudio de Google porque no entiendo nada. Cameras, rojo en el mercado. 2, take 2. Muchas gracias. Ok, y 3. 3, 2, 1, action. Soy Sebastián de Argentina. Soy Rodrigo Lara de México. Esperamos que disfruten la gran fiesta World Cup 360. Espero que estés teniendo un buen tiempo en la World Cup 360 y el Parque 360. ¡Joy en la viaje! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos México! Y más, solo por suerte. Eso fue genial. 3, 2, 1, action. Soy Sebastián de Argentina. Soy Rodrigo Lara de México. Y espero que disfruten la gran fiesta World Cup 360. ¡Ay, Seba, Seba, no podés ser tan pipita! 3, 2, 1, action. 3, 2, 1, action. Soy Sebastián de Argentina. Soy Rodrigo Lara de México. Y espero que disfruten la gran fiesta World Cup 360. Espero que estés teniendo un buen tiempo en la World Cup 360. Parry, join the journey. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos México! Luego de unas 4 horas de grabación y grabar los 6 videos que debíamos realizar, quedaba concretar el sueño de poder conocer Stamford Bridge. Para eso, me subí al subte y me fui directo al estadio. Mi estadio favorito para jugar FIFA junto con Wembley. Antes de ingresar, recorrí las afueras y encontré este increíble lugar donde homenajeaban a los grandes jugadores que jugaron en Chelsea. Obviamente, foto obligada con Frank, Kiki Lampard y Tito Dropa. Nutria, happy y recorrido del estadio. Un estadio, como dije, por demás bonito, pero lejos de ser grande e imponente. Sueño cumplido. Y ni hablar cuando llegó el momento de ingresar al vestuario local, vestuario donde estuvieron grandes jugadores como Lampard, Terry, Anelka, Makelele Deco, Balak, Crespo, Shevchenko y mi leyenda favorita Dropa, jugador con el que más goles metí en la historia de los juegos de fútbol. Se podían observar las camisetas de los actuales jugadores de Chelsea, cada una en sus respectivas posiciones y una TV mostraba imágenes de un festejo histórico dentro de ese vestuario. Sentir que estaba en el mismo lugar que Tito, realmente me emocionaba y me ponía la piel de gallina, hermano. Estoy cumpliendo un sueño acá, porque posiblemente sea el equipo que más veo de Inglaterra por choreo de Europa, posiblemente, también porque la Premier es como mi liga favorita y estar acá es un sueño. Realmente me sorprende que no es un estadio tan grande, es un estadio grande, pero no como uno imaginaba, dicen que lo están remodelando, que van a trasladarlo a otra zona y no sé cuántos billones van a gastar para ampliarlo, porque realmente este estadio debe dar pérdida, podrían ganar mucho más dinero en entradas. Es una locura. Bueno, a ver, se terminó la experiencia, ha sido realmente increíble para mí haber podido conocer Londres, conocer Europa por primera vez. Realmente no tengo palabras, me sorprendió, fue de un día para el otro, casi, casi, casi llega el amigo Conra. No llegó, no por él, lo habían aprobado y un problema de visado en Colombia lo dejó afuera porque estábamos muy justo para la fecha o si no hubiese estado para mí acá hubiese sido una auténtica y verdadera locura. Me llevo la mejor sensación de Londres, es increíble. Cada vez que necesite algo, tanto en el subte como la gente en el hotel, muy bien predispuesta, sacan su celular, se toman el tiempo, la verdad, esta parte me da vergüenza. No problem. Agradezco a la gente de Google.com la posibilidad que me dio de poder conocer acá y compartir una experiencia de trabajo con ellos. Les agradezco haber sido el elegido para América y nada, me llevo una grata sorpresa, bueno, conocí a chicos españoles, conocí a DJ Mario, conocí a Delantero 09 y conocí a un compañero que realmente no tenía presente que es Rodrigo, un chico mexicano, que voy a dejar sus datos en la descripción para que pasen porque tiene un contenido que muy rara vez vi, entrevista directamente con jugadores y ha sido un excelente compañero. Se termina, voy a apagar la cámara y nos vemos en el próximo video, ya desde mi fucking casa. Chau.